¡Hola! ¿Qué tal, my friends? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo tutorial de Minecraft. Estamos aquí con Florysox. Bienvenidos al FloryJet. ¿Qué, Florysox? Así es. Vas a viajar por Aerolíneas Florysox. ¿En serio, Florysox? Efectivamente. ¿Compraste un jet? Sí. Ok, ¿hay dinero, Florysox? Tengo este nuevo jet privado, que bueno, te lo voy a prestar para que puedas hacer el tutorial y que nuestros my friends puedan tener también su propio jet. Ah, pues dame el tubo en Florysox. Pues permíteme bajar. Ajá. Ah, déjame decirte que esto es opcional, ¿eh? Porque, como sabrás, estas son con rueditas para que puedas quitarlas una vez que vayamos a iniciar el despegue. Así que si gustas, puedes omitir las ruedas y poner este jet en las alturas. ¡Oh! ¡Bórale! Entonces, estas son las escaleras que se quitan, ¿no? Efectivamente. Esto se recorre porque una vez que vayamos a despegar, pues obviamente no vas a tener las escaleras ahí. ¡Claro! ¡Muy ingenioso, Florysox! ¡Claro, claro! ¡Oh, tiene ventanitas! Tenemos aquí el motor. Tenemos un empleado aquí de atrás. Sí, sí. Está checando que todo esté listo para el despegue. Ah, ok. Sí, sí. ¡Oh! Me gusta el detalle de la pista, Florysox. ¡El Rexton! Así es, porque hay que tener iluminación para una vez que vayamos a despegar, pues digamos que tengamos todo ahí, la iluminación que nos ayude a ver la pista de aterrizaje y despegue. ¡Ah! Créeme que para Aerolíneas Florysox lo más importante es tu seguridad. Y eso, Florycita. Ah, es que esta te la entregamos una vez que te subes a la vía. Ah, gracias, gracias. Es un regalo. Ok. ¿Entonces entramos? Entramos. ¿Ves? Ven, ven. Ven, hijo, ven. Pasa. ¿Paso? Sí, pasa. ¡Ah, Florysox! ¿Qué es eso? No te asustes. ¿Qué es eso, Walking Dead? ¿Qué es, Florysox? No, son los pasajeros que ya están listos. Pero es que son muchos ahí atrás. Pero aquí está tu asiento. Mira, aquí te pueden asustar. No, 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 no. Yo me bajo. No, no. No, no, no. No te asustes. No hay necesidad de que te asustes. No, se ven por las ventanillas. No, me da miedo. No, no pasa nada. No, no, me da miedo. No te van a atacar. Ajá, claro. Están controlados. Claro. Fueron analizados antes de subir. Claro. Pero tienen arcos. No puedes entrar con cosas, con armas. Si tienen arcos, Florysox. ¿Qué te pasa? Son de juguete. Son de juguete. Ajá, claro, claro. Por eso están permitidos que los hayan pasado. Claro, claro, claro. No, no, no. Yo me quedo aquí. Así que nada, mis amigos. Les vamos a enseñar cómo pueden hacer este jet privado de una manera fácil y sencilla. Así que ni más ni más. ¡Comenzamos! ¿Y sabes qué? Gracias por viajar en Aerolíneas Florysox. ¡Vuelva pronto! Bien, amigos. Vamos a comenzar rápidamente. Por aquí ponemos una lana. En la parte de arriba ponemos una piedra. Ahora ponemos tres para acá. Uno, dos, tres. Y ahora aquí ponemos esto así. Y de este lado así. Ahora simplemente ponemos esto así. Que la parte de al frente sea así. En la parte de arriba aquí ponemos este así. Aquí contamos siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De este lado también. Aquí en la parte de al frente ponemos uno, dos, tres. Aquí estiramos así. Aquí ponemos esto así. Aquí ponemos una ventana. Ponemos otra aquí. Así. Así. De ese lado también. Así. 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 Que en total sean cuatro. Uno, dos. Tres. Cuatro. Así. 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 Y así. En esta última vamos a poner lana. Aquí Aquí Esto sí Sí Y lo demás Lo estiramos Aquí debajo Así Aquí en la parte de atrás Sería así Aquí así Y completamos aquí Aquí estiramos por dos Uno, dos Aquí ponemos dos más Así Aquí ponemos esto así Esto así Así Este lo rompemos Aquí terminamos Es decir que sea así Aquí ponemos esto encima Así Quitamos la lluvia Aquí si gustan Pueden poner esto así Y de este lado Aquí Vamos a poner esto así De este lado Aquí simplemente ponemos esto así De este lado Aquí buscamos Pilar de cuarzo Y lo ponemos aquí De este lado Ponemos un botón De este lado Buscamos un marco Y ponemos esto así Y ponemos esto así Ponemos lana adentro Ahora vamos al frente Y aquí Ponemos losa Así Ponemos esto así Ponemos esto así Ahora estiramos aquí Ponemos esto así 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 encima, ahora vamos aquí, ponemos este aquí, estiramos hasta atrás, aquí dejamos los espacios, ponemos esto así, así y vamos subiendo como escaleras, aquí subimos y simplemente estiramos, lo demás lo rellenamos, ponemos estos dos, esto así, aquí en la parte de atrás, ponemos esto así, así, aquí ponemos esto así, así, aquí así, muy bien, aquí si gustan, podemos hacer esto así, para que se vea más bonito, me encanta, ahora vamos a poner las ruedas que sería así, listo así, de este lado, así, así, ponemos un bloque aquí, de este lado, tapamos así, en la parte de la frente, así, seguimos por aquí, así, y aquí dos, bueno, de este lado igual, así que simplemente ponemos esto así, estiramos todo esto, así, así, y aquí dos, perfecto, aquí estiramos, así, así, de este lado, muy bien, aquí estiramos, muy bien, aquí estiramos uno atrás, de este lado, aquí estiramos uno más, así, 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 y, así, así, se vea más, así, este lo rompemos, de este lado también, El día Aquí Así Pasamos el día Aquí estiramos Así Conectamos con este que tenemos aquí De este lado igual Conectamos aquí Me gusta Se ve muy bien Aquí simplemente estiramos Así, por tres De este lado Me gusta Se ve muy porque muy bien Como pueden apreciar Me encanta Ahora simplemente Vamos a romper aquí Y ponemos los sillones Así que simplemente Vamos a buscar Escaleras Y poner aquí Una Dos Tres Cuatro Y naturalmente Y naturalmente La cabina del piloto Que sería Aquí Y Y Si gustan Pueden poner Una palanca Aquí Bueno Lo ponemos aquí momentáneamente Ponemos esto de vuelta Ponemos aquí una puerta Una puerta Una puerta Una puerta aquí Y si gustan Una palanca Y como está estacionado Podemos poner Unas escaleras Así de pequeñita Y para seguridad Y para seguridad Puede ser algo así Veamos Así Así Si me gustan Y si gustan Para darle más realismo Podemos poner Ruedas Aquí Aquí Y naturalmente Poner Botones Aquí Y aquí Y ya lo tenemos Completamente terminado Chicos Se ve muy bien Así que nada Mis amigos Espero les haya gustado Like y favoritos Suscríbete a este canal Checa la descripción De este video Tenemos muchísimos links Para ustedes No se te olvide Checar nuestra playlist Con todos los tutoriales Que tenemos disponibles Para ustedes En este canal Recuerden que subimos Un video diario Así que nada Mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Hasta un próximo video Bye bye